Hola, hola, bienvenidos a José Boleto y Soda, tenemos un nuevo video, así es, tenemos el vistazo, el primer vistazo ya, bien, ya nuestras imágenes pedorras de James Gunn al traje de Superman. He visto las opiniones de la gente en X, antes Twitter, veo que la gente está dividida, pero si quieren saber mi opinión, quédense en este video, si no están suscritos, suscríbanse, dejan su like, dejen ya su comentario, odio este pinche traje, amo este pinche traje, todo en este video, ¡vamos allá! Bienvenidos al mejor canal de cine Ay, la intro siempre me rompe los oídos, pero vamos a ver, miren, tenemos vistazo ya a Superman Y a Mr. Terrific, que, bueno, aparece ahí con el clásico Fair Play Enseguida de él, la gente no ha hablado mucho de él, la verdad Y vamos a ir, son varias imágenes, vamos a ir desgranando cada una De entrada, quiero aclarar, y mi opinión va a ser lo más imparcial posible, hay gente que va a decir, no, 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 sé que tú no puedes tener una opinión imparcial, tú estás vendido, eres un Snyder Tart, todo eso que, que dicen, ¿no? Pero, bueno, pues que estos dos bandos, ¿no? O eres de Gon, o eres de Snyder, y están ahí peleados, explotando a muerte Y yo tengo mi opinión sobre esto, ¿cuál es mi opinión? Primero, estas imágenes, yo pensé que no iban a salir, yo pensé que a James Gon no se le iba a salir esto, James Gon obviamente quiso que se saliera esto, porque sabe que si lo saca a estos dos, pues a ver te va a ver fotografías y se va a llenar internet Que por cierto, las fotografías son de muy buena calidad, ¿no? No es que sea el fondo, ni nada, sino se pueden ver los detalles del traje y todo, son de muy buena calidad las fotografías A ver, Mr. Terrific, creo que se ve terrible, creo que se ve terrible, este, creo que se ve como una versión de fan film de CW, lo veo muy joven, muy delgado, ¿no? El personaje, no, yo sé que no tiene que ser una mole de músculos el personaje, pero no sé, el antifaz, tampoco me gusta Creo que le va a tener que ayudar mucho en posproducción, porque si no, solo es un tipo afroamericano con una chamarra, ¿no? Entonces, no, no me gusta, la verdad, para nada Díganme la palabra con R, pero no me gusta absolutamente nada, ¿eh? Tampoco es que sea fan del personaje, el personaje me importan tres bolas Y van a decir, ah, muy fan de DC, el personaje te importan tres bolas, pues sí, el personaje me importan tres bolas Ahora, el que sí me importa, Superman, ¿no? Que se ha robado de mente la atención en su película, está bien Pero ahora, debo decir algo David se ve muy bien David se ve muy bien, él Ya lo habíamos dicho en la imagen anterior, ¿no? La imagen anterior se me parecía una auténtica mierda Me parecía una basura, no sé por qué James Gunn dejó Que lo otro fuera la primera impresión Un error brutal de James Gunn Y la otra me parecía Un despropósito horrible Pero David se veía bien, ¿no? Lo poco que dejaba que se veía David Y creo que aquí también se ve bien Este tipo parece a Superman Que es muy parecido a Henry Cavill Sí Aquí siento que se parece menos A todo lo demás que hemos visto Obviamente le va a dar un aire A Henry Cavill Porque los dos se parecen a Superman, ¿no? Pero Se ve bien, la verdad Me gusta como es el peinado Se ve joven Que a mí lo de lo joven que es No me cuadra con lo que sabemos de la historia Porque es un Superman Que no va a estar en su origen Que ya van a estar establecidos Muchísimos otros superhéroes Entonces Parecería que la historia Nos da un Superman Ya establecido Y lo que vemos Alguien demasiado joven ¿No? Entonces pues un Superman ya establecido Tendría que ser un Superman un poquito más grande No digo que un viejo No, no digo que algo De a lo Kingdom Come Que bueno Ya su logo Representa a Kingdom Come ¿No? Pero Sí Me parece muy joven El cuello me gusta Me gusta el detalle del cuello ¿No? Como es Ahora los trajes de Superman En la textura Y estos detalles ¿No? Estas líneas Me parece que se ven mal Me parece que se ven mal Mal Se ve un traje falso Que tenga partes Que se doble el traje Eso lo odio Es que si algo era bueno De los Del universo de Snyder Es los trajes de Snyder ¿No? O sea el traje de Menos Hustiles Es un traje perfecto No de Superman De superhéroe Es un traje perfecto Le quedaba perfecto a Henry Cavill No se doblaba nada No parecía pintura Al cuerpo El traje De Henry Y del traje de Batfleck El mejor traje de Batman Fácilmente ¿No? Y seguimos Con Wonder Woman Perfecto también Este Aquaman Aquaman Bueno El de James Wan ¿No? Porque el de Justice League De Snyder Es simplemente Jason Momoa Sin camisa Yo con los tatuajes Cyborg pues ¿Qué hay que decir de Cyborg? Flash En la Flash Ahí Sus cositas Pero el traje Superman Era perfecto ¿No? Y las texturas En este No me gustan No me gustan Las texturas En este El logo Aquí parece que Se ve muy superior También La primera impresión Del logo Fue ese estúpido Balón de básquet Una mierda Eso Creo que el logo Desde la imagen pasada Que era una mierda No se veía mal Y este Se ve muy bien Entonces ¿Por qué nos pone El balón de básquet Como primera impresión? La capa Yo diría que la capa Está agregada Con CGI Si no es porque Es una foto De alguien Random De afuera ¿No? Bueno No sé si al final La ha hecho alguien De la producción Para que se filtre Pero El caso es que La capa no es CGI Y se ve muy CGI Porque tiene un rojo Tan intenso Que hace que se vea Como CGI La parte de los calzones Por fuera No me gusta Porque Para mí Eso es lo que hace También que se vea Más como disfraz Si bien Los calzones Por fuera Es algo icónico De Superman No No me molesta El tanto que esté Tal vez El cómo están Porque ya El traje Tiene una textura Que lo hace ver Muy disfrazoso Y si trae Los calzoncillos Eso lo aumenta Creo que Si el traje Por ejemplo Si al dejar Recabe Y le agregas Unos calzoncillos A lo mejor No iba a quedar Tanto Pero Nos hubiera hecho Que se viera falso Y aquí En este caso Sí ¿No? Pero bueno Esta es la primera Imagen Vamos con otra imagen Porque aquí Por imágenes No paramos ¿No? Vamos por otra imagen Quiero que vean esta Primero hay que descartar Ya esta Si bien Por ejemplo Aquí esta versión De cómic No se ve tan diferente Pero es que no me gusta ¿Eh? Es que no me gusta Ese Samuel Jackson Dos milero No me gusta La verdad Este No sé ustedes Ustedes deben su opinión Si les gusta Como Como se ve Y les voy a mostrar Esta imagen Mira esta imagen Se pueden apesar Muchísimo más Los detalles Del traje ¿No? Los detalles Que Se asemejan mucho A los detalles De menos estilo ¿No? Por ejemplo Los de las mangas Los del torso Ya en los hombros Varía Pero los demás Se asemejan Mucho ¿No? La capa también Como está Acomodada Bueno parece Que se ve muy bien ¿Eh? Para mí Por ejemplo La capa En el caso De Henry Cavill De frente Casi no notabas Que tenía capa ¿No? Obviamente Bueno se ve En la parte de atrás Pero ahí me refiero A la parte De los hombros Nada más Este Casi no notabas ¿No? El cinto También se ve Muy plásticos Es que ese es el problema Del traje ¿No? Y este traje Le pones Unas texturas Más Realistas No de armadura Porque qué asco ¿No? Qué bueno que fue así Sino Más Como Henry Cavill Como Spider-Man De The Amazing Spider-Man Uno ¿No? Eso que Que se veían las texturas ¿No? Que se veían los diseños Creo que sería Mucho más favorable No me disgusta Tengo que admitirlo No me disgusta Tanto ¿Eh? Si Se ve Falso y todo Pero siento Que esta impresión Me está dejando Un muy buen sabor De boca No sé si incluso James Gunn Haya hecho La primera impresión Mala Para que esta Se viera mejor Algo como lo que hizo Paramount Con Sonic Que nosotros Un Sonic Asqueroso Y ya después Lo arregló Aquí miren Es que el logo Se ve bien David se ve bien Aquí se parece Más a Henry Cavill ¿No? El cinto se ve Horrible Que se doble El traje Es un asco Las mangas Parece que le quedan Un poquito largas ¿No? Este Y Terrific Pues ya lo dije Me parece Mal ¿No? Me parece mal Creo que no ayuda A que no se vea DCW El otro personaje Y ahora le voy a mostrar Un detalle Que me encantó Y es la capa Por detrás Si bien El cuello Yo les dije Que me gustaba El cuello Este cuello Más como La versión actual De Superman Comics Pero Por atrás Se ve raro ¿No? Se ve como Que la capa Y algo sobresaliente Algo se asoma ahí Y no No me gusta El todo Pero el logo En amarillo Madre mía Y la capa Se ve muy bien Creo que aquí Se ve el color Es este Correcto Que les digo Que parece la capa Hasta de CGI Sin ser de CGI ¿No? Ahí vemos Que es totalmente Real Y aquí Aquí se ve muy delgado Superman Eso sí ¿Eh? No aumentó De masa muscular Como Henry Cavill Si comentó Henry Cavill Lo aumentó Una locura ¿No? Me parece que un 90% Su masa Este Corporal Una Estupidez ¿No? Una salvajada Estupidez no De salvajada A eso me refiero Y él no Pero Se ve bien Y bueno Ahí La película Me sigue dando Una impresión De que va a estar En el pasado Según no Hemos visto Algunas cosas Como lo de los Trenes Este Que está Deteniendo Superman Una imagen Que también Se filtró Recientemente Del set Que ahí me da Entender Que esto Está en el pasado A pesar de que Insisten que no En este Periódico Grita Antiguo A tope ¿No? Por cierto Esta nota La escribe El propio Clark Kent Y ahí Le vamos Deteniendo Un Tren Este Bueno Pues ahí Como que La edición No le favorece ¿Verdad? Pero pues Solo es una Escena Para el periódico Que a lo mejor Ni siquiera Se muestra Tanto En la cinta Entonces No hay Tanto problema Ahí Pero Bueno ¿Ustedes ¿Qué opinan? ¿Qué opinan De este traje? Dejen ahí En los comentarios Ustedes saben Mi opinión Hay cosas Que me gustan Hay cosas Que no me gustan Pero Si tuviera Que ser un balance De los daños Creo que es un balance Positivo Porque todo Yo lo había dicho En un video anterior Creo que fue Cuando se reveló El traje ¿No? Este póster Bueno Bueno Esta imagen Promocional Que Todo lo que había visto Me había decepcionado O sea Cada cosa Que decía James Bond Cada cosa Que veíamos Me generaba Muchas dudas Y esta Es la primera Que si bien No me gusta Terrific Que si bien No me siguen gustando Algunos diseños Que si bien No me siguen gustando Cómo se ve Plasticoso Cómo se dobla Las arrugas Pero el logo Me gusta La capa Me gusta Me gusta Cómo se ve David Este Incluso me gusta La vibra Que despide ¿No? Una vibra muy alegre Que a diferencia De lo que dicen Los demás Esa la despedida Henry Cavill También Esa la despedida Henry Cavill También Cuando lo veías Con el traje Este se veía alegre Se veía contento Entonces Ahí no veo Diferencia Porque luego Luego Este si Es el Superman Que queremos ¿Qué te pasa? O sea ¿Cuándo viste Una imagen De Seth De Henry Cavill Que no te gustara O que no fuera Superman Que quieres Es válido Que no te guste Pero Me parece que No tiene argumentos Para decir eso Y bueno Lo más importante Es lo que opines tú Que te suscribas También es lo más importante Porque si lo quiere Superman Que dejes tu like Que dejes tu comentario Adiós